El día amanece soleado, nos acompaña el suave viento de levante que peina un mar testigo silencioso de un arte milenario, la captura del atún. Sobre estas arenas realizan un relajante paseo Sheila, Arturo y Jesús, que ya piensan en ir llenando la despensa. La Navidad se acerca y quieren hacer acopio de productos sanos, saludables y hechos aquí en Andalucía. Hoy este grupo de amigos va a asistir a un auténtico espectáculo, el Ronqueo del Atún, utilizando los mismos procedimientos desde hace 3.000 años. En primer lugar van a proceder a cortar la cabeza. De este animal se aprovecha todo, las huevas, la ventresca, el tarantelo, una carne llena de beneficios. El atún rojo es una especie muy cotizada en los mercados internacionales. Vulgarmente se le conoce como la ternera del mar, debido a sus buenas propiedades. Tiene un alto contenido en ácidos grasos omega 3, proteínas, calcio, niacinas y vitaminas A, B y D, además de presentar un bajo contenido en grasas y calorías. Favorece la actividad cardíaca, la actividad cerebral de las articulaciones, ayudando a la prevención de enfermedades tan importantes como la trombosis, la arteriosclerosis y la hipertensión arterial. A este momento se le denomina Ronqueo, por el sonido que produce el cuchillo en contacto con las espinas. Una vez descuartizado el atún, se elabora bien en conserva, bien en salazón. Vamos a descubrir primero cómo se hace la mojama. Hay distintas calidades. Aquí tenemos ya separado lo que son las distintas calidades de mojama, la calidad extra, veis que el formato es bastante cuadrado, no tiene ningún tipo de veteado, nada. Luego tenemos la calidad primera, que sí tiene un poquito de veteado, ya no están cuadradas, y el solomillo, que sí, veis, tiene mucho nervio y mucha grasa. La mojama del árabe clásico musama, hecho cera, es una salazón muy apreciada, realizada con los lomos, tras sufrir un proceso de curación en salazón y oreo. En lo que es la mojama no se utiliza ningún tipo de ingrediente químico. El único conservante que se utiliza es la sal, en la que se mantiene durante una serie de horas, y luego su secado es totalmente natural. Este producto es típico de la costa atlántica andaluza, especialmente de los municipios costeros de la Janda y la provincia de Huelva. Nuestra comunidad es la encargada de realizar el 75% de la producción nacional. Al ser un alimento rico en proteínas, en ácidos grasos omega 3, calcio, niacina, vitaminas A, B y D, presenta una regulación de los niveles de colesterol, ayudando a aumentar las lipoproteínas de alta densidad, las HDL que conocimos, y favoreciendo el retardo o la no aparición de la arteriosclerosis, y ayudando a enfermedades como hipertensión arterial. Aprovechando que el grupo está bien asesorado por José Luis, le preguntan cuál es la mejor manera para conservar la mojama, una vez abierta, para que no se nos estropee. La mojama hay que conservarla siempre en el frigorífico, independientemente de que está abierto el plástico o no está abierto, a temperatura de 5 o 10 grados aproximadamente. Y ves que la mojama, conforme está destapada, se va poniendo cada vez más dura, más seca, una opción de conservarlo es cortarlo y echarlo en aceite. Otro producto elaborado aquí, e idóneo para estas fechas, es la conserva. Hay mucho más que el popular atún en lata, por ejemplo, en el centro y norte de España, se vuelven locos con esta curiosa conserva. Boquerones fritos, una pequeña porción de la nutritiva cocina andaluza, lista para servir. Otra buena idea para estas fechas que se aproximan. A lo largo de la visita, este grupo descubre alimentos como la palometa o las banderillas. Mira, esta es la banderilla de atún como de queso, está hecho totalmente con ingredientes naturales, además no lleva ningún tipo de aceite, pruébalo y lo verás en su sabor totalmente natural. Productos sanos, sencillos y divertidos, una buena opción si queremos adelantarnos y solucionar las compras navideñas. Y ya por último, la mérdida de luchera. Ahora toca hacer un receso en el bar Camarón, en Barbate. Los integrantes de este grupo no saben en qué momento de la visita están disfrutando más. Ahora con la fecha que viene, que viene el puente de la Inmaculada, tenemos las navidades encima, vienen muchas cenas, muchas fiestas importantes, es una buena opción para tener en casa para la comida.